Música ¡Meñitas! ¡Yo quiero que se muevan todos ustedes! ¡Y no me voy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sacan los perros! ¡No me siento! ¿Qué pasa con él? ¡No, no, 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 no! ¡Ya no quiero que el pegue! ¡No me gusta! ¡No, tú se me has pegado, Donita! ¡No se me ha pegado! ¡Así me hiciste! ¡Ah, sí! En mi juguete se me enseñaron que no se pelea, que no se arraña tampoco. ¡Entonces por qué me quieres reñar a Coré! ¡Porque, Coré, este perrito es muy malcriado! ¡Es malcriado! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No fue Coré! ¡No se ha pechado! ¡Eres muy malo! ¡Muy malo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡No se ha parecido a otra chupatilla! ¡No, Donita! ¡Él no es malo, Donita! ¡Sí! ¡Que él no es muy malo! ¡Donita! ¡Que damos que tú le ibas a decir a los niños que canten! ¡Nen! ¡Hala! ¡Ay, yo ya no voy a empezar ya! ¡Pero yo quiero que ustedes canten, sino ya les voy a regalar el chupatilla! ¡Cuidado, oso! ¡Ven, ponte cuerpo acá, si no te caes! ¡A ver, esta alabanza es nuestro himno lema! ¿Qué quieres, Donita? ¡Yo, yo, yo quiero dar un beso que me pagas! ¡Sí! ¿Quieres dar un beso para todo? ¡Pero que no te va, porque ahorita estás arriba! ¡Está bien que estás arriba! ¡No, ahorita no! Primero vamos a cantar esta canción de la de la de la de la que se acercan, ¿ya? ¡Ya! ¡Ya es! ¡A ver, niños! ¡Vamos a cantar esta alabanza del señor que dice la semilleta! ¡Y el que lo hace mejor va a venir acá a competir, ¿eh? ¡A ver! ¡A cantar esta alabanza de mi hermano, todos! ¡A ver! ¡A ver, todos buenos, ¿verdad? ¡Mira, María, que no te lo sigo, respira! ¡A ver, que no te lo sigo, respira! ¡Mira, muy bien! ¡A ver! ¡Y, eh, oh! ¡Y, eh, eh, oh! ¡A ver, todos los trabajos! ¡Y, eh, 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 oh! Un sembrador salió a cenar como la semillita para que la cultivas un poco de semillito cayó al castillo y en los campanillos comenzaron a quitar ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, campanillos! en la semillita para que la cultivas ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, campanillos! En la semillita para que la cultivas ¡Yo, campanillos! ¡Yo, campanillos! ¡Yo, campanillos! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Yo, campanillos! ¡Yo, campanillos! ¡Yo, campanillos! Yo soy yo, yo pasadillo, me lanzé a mi hijita para la tierra cultivar Yo soy yo, yo pasadillo, me lanzé a mi hijita para la tierra cultivar Yo soy yo, yo pasadillo, me lanzé a mi hijita para la tierra cultivar Yo soy yo, yo pasadillo, me lanzé a mi hijita para la tierra cultivar Yo soy yo, yo pasadillo, me lanzé a mi hijita para la tierra cultivar Ahora es todo que es para los címicos, mira Galletita Las cifras y picas que borjas no creer Las cifras y picas que borjas no creer Las cifras y picas que borjas no creer La cifras y picas que borjas no creer A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a A ver, Sheridan, te presentamos a Percy, a Percy Valencia, a ver, un abrazo, una manito, una manito como amigo, muy bien, a ver, vengan ustedes que van a competir acá, ya, a ver, como que besito, a ver, no sea mañoso, ya, todo se va a recibir a la manita acá, a ver, ustedes tienen que ser la mímica porque tienen su regalo, a ver, ya les estoy dando dos regalos para que los niños, ya, vean, ah, ay, no pelees, tú también les peleó, pobre, Cus, caray, no se ha peleado, pues Cus, ¿por qué estás peleando? Con ese micrófono, Cus, quiero pelear con Sheridan, caray, micrófono para Cus, pero todos le estamos zafando, Cus, no se ve, Cus, ¿por qué estás peleando? A ver, acércate a los niños, hasta carilleando, hasta carilleando, ¿estás haciendo? Me gusta mucho. ¿Sabes qué quieres mucho? Ay, Cus, ya, Cus, ya, Cus, vas a traer las mímicas, ya, pero ven que gana, Cus, a ver, mi música maestra, a ver, acércate a ustedes a ver, que es una mímica, y a usted le va a decir que gana, ya, a ver, así no se nada, no más de arriba ¡Dos! ¡Yé, گé, gé, 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 gé ¡Yé, gé, gé, gé! Un temprano salió a cenar tomó la cenita para tierra última Un grupo de semillas cayó en los caminos, vinieron pajarillos, comenzaron a tristar. Cho, 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 pajarillos, en la semilla para la tierra cultivar. Cho, 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 cayó pajarillos, en la semilla para la tierra cultivar. ¡Vamos a ir y abajo! Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¡Te hablamos! Neto en la silla, quedaron la frijita destruyendo de calor. De una otra parte me cayó en los caminos, se pararon como cada fin. ¡Me canteo, no! Ufa, 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 que son un caliente Y las tres mijitas toresitas, peste y co Ufa, 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 que es mi nombre de pulantes Y las tres mijitas toresitas, pono, pono ¡Arriba y abajo! ¡Sí, jee, oh! A ver, creo que lo tienen ganas, ¿no? ¡Sí, jee, jee! ¡Ah, para tanto, para te dar regalo! ¡Sí, jee, oh! ¡Ey, ey, 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 ey! Este es el temblador, se florece en la tierra En la alegría, se siguió con un sistema En la estrella, se hizo formando un coma Este es el temblador, se pudo alegrar ¡Tú, tú, tú! Y un pequeño corazón Que la buena tierra, que se vio a florecer ¡Tú, tú, tú! Y un pequeño corazón Que la buena tierra, que se vio a florecer ¡Tú, tú, tú! Y un pequeño corazón Que la buena tierra, que se vio a florecer ¡Tú, tú, tú! Y un pequeño corazón Que la buena tierra, que se vio a florecer ¡Muy bien! A ver, ven, ver. A ver, van a aplaudir ustedes, pero quieren de los dos saber quién gana. A ver, María. A ver, un aplauso para... Un aplauso para Chéder. A ver,소� les ha dicho más. Un aplauso para Persi. A ver, chicas, así puede ser la niña. ¡Alguna! ¡Los hombres a las mujeres!